La posición de solidaridad de cada proceso electoral de 2020. Nuestra formación política Solidaridad anuncia al país su intención de participar en el proceso electoral con candidaturas presidenciales, congresuales y municipales propias, asumiendo la lucha política de los diferenciados, o sea, de aquellos ciudadanos y ciudadanas que niegan rotundamente la práctica odiosa del clientelismo que tradicionalmente reparte en porciones irritantes el erario y negocia, como en un mercado público, la compra de conciencia para acallar las necesidades de los más necesitados. Mientras los otros, los acostumbrados, aceptan como único discurso el dispendio del carabaneo, el bandereo en las esquinas, la francachera desmesurada del alcohol, la mentira como arma política y los acuerdos de aposentos con los poderosos. Nosotros, en solidaridad, asumimos la defensa del agua por encima del oro que explotan numerosas empresas depredadoras. Reivindicamos la defensa de nuestro medio ambiente, de nuestros ríos y áreas protegidas. En tanto, los otros que están confabulados con la prevaricación y la corrupción gubernamental, los nuestros, los hombres y mujeres de solidaridad, estamos en las calles, asumiendo que el exagerado desorden de la migración extranjera sea controlado como mecanismo de preservación del territorio y de nuestra incuestionada soberanía, la cual nunca, nunca será negociada ni por imposición de la fuerza, ni por la dádiva miserable del hermano mayor, ni mucho menos por el oro pelo del concierto de naciones que ignoran nuestra historia. Es por ello que solidaridad, unida a un conjunto de fuerzas políticas, sociales y comunitarias, proclamará el domingo 9 de julio a las 9 de la mañana en el Club San Carlos la candidatura presidencial de quien nos dirige la palabra, el doctor Alexi Joaquín Castillo. Iremos a un escenario donde habitualmente los llamados partidos mayoritarios se congregan para clasificarle cada cuatro años a la oligarquía que nos gobierna y que descaradamente explota al pueblo su promesa de no cumplirle al pueblo nada de lo que promete. Solidaridad ya está en las calles y su accionar se identifica claramente con la consigna de la justicia social, palmo a palmo con los hambrientos, con los excluidos, desaprobando los privilegios en favor de una odiosa minoría, así como la burda, repartición y enajerción del patrimonio público al sector privado. Solidaridad irá al gobierno, subirá las escalinatas del Palacio Nacional con las manos de los exposeídos y desde ya se compromete a promover una modificación constitucional para incluir en nuestra Carta Magna la figura constitucional del referendo revocatorio. Consulta ciudadana vinculante como mecanismo idóneo de sustitución cuando el presidente ignore sus promesas e incurra en prácticas ignobles que perjudiquen a la Nación. Como también Solidaridad incursará un sistema constitucional que permita incluir en la Carta Magna un Ministerio Público Independiente y de un verdadero sistema integral de salud y de educación al servicio de los más necesitados. De igual manera nos comprometemos moralmente hoy aquí para promover que la seguridad ciudadana y la seguridad social sean sistémicas y de verdadera integración entre las comunidades y el Estado. de manera que se pueda producir una elaboración de programas preventivos que permitan la incorporación comunitaria con el Estado en la solución de los problemas que nos afectan en el ámbito de la seguridad ciudadana y de la seguridad social. En lo referente a la seguridad social, la vejez, la enajenación mental, la pensión y o jubilación, Solidaridad lo reconoce no como privilegios sino como derechos humanamente adquiridos que deben ser aceptados y reconocidos como derechos inalienables y exclusivos del ser humano. Muchísimas gracias. ¿Ustedes ya fueron reconocidos por la Junta Central Electoral para participar en este Centro Electoral? A la luz del artículo 16 de la Ley Electoral, Solidaridad cumplió cabalmente con el depósito de su reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Lo hicimos, la ley habla de un año antes y lo hicimos 20 meses antes. Cumplimos con todos los requisitos y esperamos que los jueces o que los miembros de la Junta en su momento se aboquen a su reconocimiento. Pero debo decirle al país que eso no es óbice para nuestra candidatura. La misma ley, la ley que es el soporte electoral y de alguna manera el fortalecimiento democrático establece candidaturas independientes. Iremos al proceso electoral. Ya como partido político reconocido, iremos también en el caso improbable e hipotético de que los miembros de la Junta se tarden en el reconocimiento como candidato presidencial independiente, junto a diputados, senadores y síndicos que han estado asumiendo la labor a nivel nacional de solidaridad. ¿Irían solos o se aliarán a otros partidos? La discusión interna de los organismos es sin solos. Iremos solos, pero la coyuntura política determinará la posición que finalmente asumiremos como solidaridad. Pero nos estamos preparando todos para ir a un acto que habrá de celebrarse el 9 de julio en el Club San Carlos, como decíamos en la lectura, un escenario donde los grandes, los partidos mayoritarios, entre comillas, han asistido permanentemente. Nosotros vamos a estar allá, vamos a llenar el local, vamos a movilizar a la ciudadanía a nivel nacional y le vamos a decir al país que esas encuestas de pena y las encuestas que en los últimos tiempos tienen características de confianza recogen un porcentaje importante de la población que no están conformes con el ejercicio político de los partidos mayoritarios. Nosotros hemos estado haciendo el esfuerzo con esos ciudadanos que están disgustados, haciendo el esfuerzo con esos ciudadanos que como nosotros hablan diferente, que como nosotros tienen un lenguaje diferenciado de la práctica política de República Dominicana y con ellos nosotros vamos a participar en el proceso electoral y no tengo duda de que el resultado nuestro será extremadamente satisfactorio. Ok, la plataforma ideológica de este partido donde tienen un significado, donde dicen ustedes, unidos para crecer, solidaridad con lo que usted dijo en esa nota de prensa, tiene una ideología totalmente nacionalista, avanzada y una estructura de país. Es decir, usted se va a enfrentar por primera vez a la lucha de corrupción que tiene el sistema. Entonces mi pregunta baja ya, en la base. ¿Qué proyectos tienen ustedes para alcanzar eso que ustedes dicen? Nosotros somos definitivamente un proyecto político vinculado a la filosofía de la justicia social. La justicia social es vinculada permanentemente a los imposeídos, a la igualdad ciudadana, a la libertad. En una época donde incluso los movimientos políticos, y más que los movimientos políticos, los movimientos sociales o la protesta ciudadana está siendo criminalizada. Evidentemente que nosotros tenemos como institución, como solidaridad que elevar nuestra voz. Por eso, la vinculación con los más necesitados, el planteamiento de la igualdad y de la justicia es parte del fundamento de la democracia en la República Dominicana y nosotros como solidaridad no estamos ajenos a eso, sino que impulsamos la participación de hombres y mujeres de la República que no se sienten de ninguna manera identificados con lo que está pasando en este país. Por ejemplo, el tema de la migración. Pero no es posible que un presidente sea indiferente al tema de la migración en un país. La migración tiene que ser controlada. Nosotros no tenemos que perseguir a nadie. Nosotros no tenemos que maltratar a nadie. Lo que tiene que hacer el gobierno es asumir la responsabilidad de la soberanía, de la autodeterminación. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer para mejorar en todos los órdenes lo que en definitiva se ha convertido en un desorden. La falta de autoridad. En República Dominicana no hay autoridad. Y eso hay que ponerle un freno. En República Dominicana no hay seguridad ciudadana. Eso hay que ponerle un freno. Evidentemente con una sociedad capitalista como la de nosotros, el delito es un negocio. Y es un negocio en el que quienes le corresponde controlar el delito son parte del negocio. Eso nosotros tenemos que ponerle un freno definitivamente. Y en eso solidaridad tiene un papel fundamental. Y lo vamos a aplicar desde el gobierno a partir del 24. ¿En qué línea ustedes se posicionan? ¿Como socialistas? ¿O lo que usted dijo y leyó es duro? Lo que nosotros no quisiéramos que se nos etiquetara. Nosotros somos un proyecto político de cara a los problemas nacionales y a buscarle solución. Por eso no nos corresponde a nosotros y en el lenguaje diferenciado nuestro, no nos corresponde acusar a nadie. No nos corresponde utilizar epítetos contra nadie. Nosotros tenemos que proponer soluciones a los problemas que afectan a la República. Porque eso es lo que el país quiere. Porque todos nosotros sabemos quién metió la mano. Todos nosotros sabemos quién ha cometido prevaricación y acto ilícito. Pero lo que nosotros necesitamos es respuesta. Respuesta a los problemas delincuenciales. Respuesta a los problemas de salud. Una salud integral necesita el país. Respuesta al problema de educación. Una educación integral necesita la República. Ese es el problema que afecta a la ciudadanía. Y nosotros como ciudadanos no nos vamos a montar en el vehículo de la denuncia, sino de las soluciones que afectan a la República. Gracias. Alex, ¿y usted cómo es? Ha ido avanzando la justicia. Necesitamos verdaderamente un ministerio público independiente y para ello habrá que producir una modificación constitucional que permita que el ministerio público definitivamente no esté designado por el Poder Ejecutivo. Es como el mandato revocatorio. Cuando nosotros hablamos de un mandato revocatorio, le estamos diciendo a los partidos tradicionales eso se tiene que acabar. Nosotros no podemos tener un candidato que dice una cosa, que se compromete a hacer una cosa y cuando es presidente de la República se olvida definitivamente de su responsabilidad. Y no solo se olvida, sino que la incumple. El mandato revocatorio será como una espada, como un instrumento de freno para que esas posiciones del presidente de la República no se asuman como un faraón, sino un presidente al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y si escapa esa voluntad, el mandato revocatorio habrá de sustituirlo para elegir otro. Porque un presidente que mete la pata, un presidente que desconoce su responsabilidad, un presidente que incumple con su promesa, no puede durar cuatro años ejerciendo ese mandato. Y nosotros esperamos institucionalmente que él termine su mandato para elegir otro. El mandato revocatorio lo va a eliminar, lo va a hacer desaparecer. Y vamos a elegir a otro que verdaderamente cumpla con su responsabilidad. Ese es el propósito de nosotros, desde aquí como Solidaridad, que hemos estado planteando. La necesidad de modificar la constitución de la República para el mandato revocatorio, modificarlo para el Ministerio Público Independiente, y modificar la constitución para definitivamente leyes orgánicas que necesitan instituciones, funcione.